El día amaneciendo y a la luz del día Levantate de mañana, mira que el día amaneció Muchos pero muchos días después Que se me pasen los mil carros Mande ahí Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días a costalita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a saludar Con la música del cielo